Este tema de la crisis económica en la República Argentina, en este caso hablamos que el 2018 fue un año difícil para los argentinos, un año de recortes y despidos y un difícil acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aún así, se espera una recuperación a mediados de 2019, año en que el presidente Macri buscará su reelección. Algunos economistas coinciden en que las chances de recuperación son pocas. La mayoría manifiesta que la gravedad de la situación que estamos transitando, donde por las tarifas la presión tributaria, lleva a que con este esquema económico se vuelva imposible que la economía crezca a más de un 3%. Y por este motivo hemos invitado al piso de Canal 7 al economista Gastón Remy. Muy buenas tardes. ¿Qué lectura le merece toda esta situación? Bueno, mucha preocupación. La verdad que el deterioro de la economía este 2019 se ha profundizado respecto del año pasado, donde la economía estuvo en recesión, perdiendo muchísimos empleos, más de 200.000 en todo el país. Y acá en la provincia también está la situación muy delicada, con comercios que debemos cerrar, acá en la capital, en Palpalá, en el interior, y también la industria, ¿no? Como hemos visto, la cierre de la fundidora Aguilar, ahí en la localidad de Palpalá también. Y un cuadro más general, en la construcción, ustedes mostraron recién el informe, es estrepitoso también la pérdida de puestos de trabajo del sector privado registrado. O sea, si considerás que la provincia tiene casi un 40% de empleo negro, bueno, ese sector está aún más delicado. Y después, la juventud, que es el que tiene los peores trabajos, las estadísticas oficiales muestran que hasta 24 años el 90% está en negro, y las mujeres, el doble desempleo, si sos joven y mujer, además de percibir casi un 25% menos de salario. Entonces, el panorama económico está repercutiendo en forma muy acelerada sobre las condiciones de vida de la mayoría de las personas, ¿no? Hoy, lamentablemente, el dólar está cotizando 42 pesos. ¿Esto significa que va a haber aumentos? Mirate, un poco más, está llegando a los 43, recién estaba viendo, y desde ya que la inflación, ayer mismo, el relevamiento que hace el Banco Central, la estipula por lo menos en 32% para lo que va del año. Si además considerás que Jujuy superó el promedio nacional, casi 50% el año pasado, sabemos que el dólar, al tener una estructura económica donde las tarifas se fijan en dólares y el combustible también, eso retroalimenta toda la cadena, y seguramente estemos hablando de una inflación cada vez más acelerada, ¿no? ¿Esto se puede revertir a mediados de año, como se dice? Mirá, ayer no lo dijo un economista de la izquierda, como es mi caso, sino hasta la revista Forbes, que indica el desempeño de los dueños del mundo, de los millonarios, pronostica un pronóstico de catástrofe, ¿no? De colapso para la economía argentina, en su edición mexicana. Yo creo que los analistas que han salido a hablar en el día de ayer y hoy están mostrando una caída de nuevo de la economía por segundo año para el 2019 y se va alejando, cada vez más me parece el pronóstico, de cierta recuperación, lo cual se vuelve muy preocupante para el trabajador, para el jubilado. Yo creo que eso amerita medidas fuertes por parte, sobre todo, desde el lugar de los trabajadores, sin esperar, en última instancia, que el voto de octubre sea la solución, porque de alguna manera las opciones principales son los que han llevado al país rápidamente de nuevo a una situación que, insisto, es muy preocupante y donde hay muchos elementos donde se empieza a perder el control, no solo de la inflación, del dólar, y eso sabemos que a lo largo de la historia siempre ha terminado muy mal, ¿no? ¿Tienen alguna reunión prevista la gente de la izquierda en estos días con todo esto que está pasando? Mirá, nosotros estamos permanentemente, no solamente siguiendo, sino acompañando a cada sector de trabajadores que pelean. Recién veíamos a las maestras, ayer nos movilizamos, fíjate vos que con esta paritaria, que no quieren los maestros y sus gremios, el 70% de una maestra con un cargo con 10 años de antigüedad, acá en la provincia, apenas cubre el 70% de la canasta familiar. O sea, esa familia con 5 integrantes es pobre. O sea, ¿qué implica? Que la maestra trabaje doble jornada, no ves directamente casi a tu familia, y eso aún así te deja al borde de entregar la vida para apenas llegar a fin de mes. Entonces, desde la izquierda creemos que hay que tomar medidas fuertes, no se puede seguir este acuerdo con el FMI, que es el que lleva a recortar la obra pública, esto que vimos en el informe también, no es que cae del cielo, sino que ha habido una decisión de entregar el presupuesto público al pago de interés de la deuda, por eso es que cae el financiamiento estatal de la obra pública también acá en la provincia. Entonces hay que desconocer ese acuerdo y destinar esos fondos a obras públicas, generar empleo genuino. Creo que el gobernador ha reconocido que faltan escuelas, lo dijo ayer en la inauguración. Ahora, el problema es si eso va a ser un esquema de seguir endeudando a una provincia que no tiene de dónde. Te cuento que el problema de la energía solar le lleva 22 años por lo menos devolver el crédito, y la vida útil del panel es de 20 años. Entonces difícilmente se puede financiar desde Cauchari obras de infraestructura para las escuelas. Entonces hay que volver a aplicar impuestos que nunca se han aplicado a los grandes dueños de la provincia, porque ahí tienen que salir recursos, hacer las escuelas que no están, los hospitales que hacen falta, bueno, y la necesidad de vivienda. Ayer el titular del e-book decía 15.000 por lo menos personas que no tienen casa, acá en la capital, no más. Entonces, desde la izquierda creemos que no puede ser que nuevamente cuando toda la economía se descalabra, los mismos de siempre volvamos a tener que perder el empleo, ver perder la casa, las condiciones de vida, sino que hay que tomar un plan para afectar a ellos y realmente salir adelante porque recursos existen. El problema es que están siendo entregados en forma muy acelerada a un grupo muy concentrado que históricamente siempre sale más rico de cada crisis que atraviesan, mientras la mayoría nos hacemos cada vez más pobres, ¿no? Gastón, muchas gracias por estar. A vos. La palabra del economista Gastón Remy. La palabra del economista Gastón Remy. La tarmac. La la Bismarck. LaTs. La슈.